Cuentan que al bailar Un duende que habita el alma Y en su corazón La de una voz de guitarra Dicen que creció Soñando paso tras paso Cosas de un tiempo ni diez Coreografías de barro Pero ella nega se fue A conquistar otros cielos Con un color en la piel Sus sueños alzaron fuego Hoy bidonguean con él Todas las musas del tanto Es cada paso un pincel Y cada brazo un milagro Bailarín que anda buscando En cada tango su sido La vida se hace poesía Y un pentagrama el camino Marón Corazón de niño que va de abrazo en abrazo Compartiendo piel a piel Beso a beso Paso a paso Cuentan que al bailar La noche se te hace larga Y su corazón Hace el amor con el alma Dicen que con él Bailan la diosa del tango Es cada paso un pincel Y cada brazo un milagro Y cada brazo un pincel